Tenemos hoy el privilegio de contar con Francesc Torres, bienvenido Francesc, y con Rocío Figueroa, comisaria de la exposición. Crevas es un término precisamente muy vinculado con la idea de lo que echa el mar sobre la costa, es un término muy utilizado en Acostada Morte, que es donde ha sido pasando ciertas temporadas a lo largo de los últimos años y donde una parte consistente de la exposición ha sido concebida y realizada. No obstante, el proyecto va más allá de las obras vinculadas o realizadas en Galicia y lo que hemos tratado de hacer ha sido un trabajo de exploración y presentación del conjunto de la obra de Francesc Torres, que realmente en estos momentos, mirando hacia el pasado, se puede observar como una obra que ha sido pionera en muchos aspectos, en el ámbito de la instalación, pero también en el ámbito de la memoria y de la historia. De hecho, las primeras obras vinculadas de una manera crítica a la guerra civil, yo creo recordar que han sido tuyas y han sido realizadas desde el final de los 80, incluso en los 70, ya había algunas piezas que contenían este calado y esta idea. Rocío, ¿cómo ha sido el proyecto? Bueno, ha sido un proyecto largo, por supuesto no esperábamos hacer ninguna retrospectiva ni nada de eso, pero sí que es cierto que buscábamos la idea de conectar con la excusa de estas últimas obras en Galicia, conectar con los principios de Francesc Torres, especialmente en el ámbito del conceptual, tiene mucho que ver con esto, y de alguna manera tratar que tuviéramos una visión general de un poquito de las obras, la más antigua es de 1976, que es Construcción of the Matrix, que fue presentada en la Bienal de Venecia, y a partir de ahí tener una conexión a través de instalaciones, a través de fotografía y otras piezas de dibujo y escultura, tener una visión general de la obra de Francesc, prácticamente circular de alguna manera. No son muchas las piezas, pero creo que representan en general bastante bien su obra, ya sea para las personas que conocen su obra podrán identificar esas diferentes opciones, y también para aquella gente que no la conoce que también tenga esa visión y que pueda apreciar esos diferentes momentos y esas diferentes maneras de trabajar. Francesc, ¿cómo ha sido todo este trabajo en Galicia? De hecho, estamos aquí rodeados de dos piezas muy contundentes, donde aparece por un lado en una de las piezas una acción, algo que tiene mucho que ver con la acción y a mí me remite mucho a tus piezas de los años 70, y por otro lado hay una pieza que entronca con eso que comentábamos hace un momento de la memoria y de la historia. Bueno, en realidad ha sido bastante curioso todo el proceso de este cuerpo de obra, porque llevo 20 años viniendo prácticamente cada año, mi enganche con la costa de la muerte ha sido fulminante desde el primer momento y lo he hecho sin aumentar, pero yo no venía aquí a trabajar, yo venía aquí a disfrutar de la naturaleza y de la comida, pero claro, como pasaba bastante tiempo, no iba a estar todo el día cruzado de brazos. Y cogí la cámara, porque no venía preparado de antemano para hacer ningún proyecto, venía con lo mínimo, viajaba muy ligero, y empecé a trabajar pero muy así, muy jugando, pero utilizando unos métodos que en realidad eran los mismos con los que había empezado, con obra muy efímera, obra de acción y fotografía pero como documentación de lo que estaba haciendo, no como fotografía práctica per se. Y bueno, el lugar se ha encargado del resto, porque evidentemente aquí lo que, al menos a mí, lo que se me llevó por delante fue el paisaje, que de nuevo era una cosa con la que había trabajado hace más de 40 años y ahora la ventaja ha sido que, aunque han pasado 40 años, me parece que lo he hecho todavía mejor que cuando empecé. Y son un grupo muy reducido de piezas, cinco o seis, quedan algunas que no están expuestas pero no son muchas. Y lo mejor de todo esto es que, al contrario de lo que se podría pensar, de que esto es como una especie de divertimento, las piezas gallegas de Francesc Torres, en absoluto, han acabado siendo piezas de mucho calibre y de mucho aporte en cuanto a contenido y todo, y que además se pueden exponer en cualquier sitio, no son en absoluto anecdóticas, a pesar de que tampoco se esconde el hecho de que han salido aquí y que se han hecho en Galicia. No se hubiesen podido hacer en otro sitio, particularmente la pieza que tenemos aquí a la derecha, está basada en dos lugares que están aquí, uno en Costa de la Muerte y el otro en Casallo, la mina de Wolframio, la única mina de Wolframio que gestionaron directamente los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que además fue campo de concentración, no todo, pero una parte sí, y el otro espacio es una ballenera que ha estado en Gures, en Costa de la Muerte, que ha estado abandonada desde los años 80. Y con todo esto hacer un poco lo mismo que hice con Belchite y Southdrung, que son la pieza también de hace muchos años, de coger dos espacios y mezclarlos para que salga uno solo. Y bueno, diciendo básicamente que cada vez que hacemos algo siempre es para que algo salga perdiendo y generalmente es la vida, entendida de una manera muy amplia. En fin, ha sido una experiencia grande, importantísima para mí y esto solamente una parte, después queda todo el resto de la exposición, que en fin, hay mucho material para saber de qué va la cosa y de qué pie calzo. A mí siempre me ha parecido muy interesante el hecho de que, aunque trata elementos de la historia, en realidad hay una cosa que dice que me parece fascinante y es que, aunque dice que arte es lo que hace, no, arte no es lo que piensa. Realmente hay muchísimos ámbitos del conocimiento de donde parten sus ideas, ya sea desde la biología, la antropología y la filosofía también. Y entonces este tipo de cosas que se mezclan con la historia, con la memoria y es una manera muy extensa de relacionar varios temas. Y además también está su historia personal, parte de su historia personal, de su experiencia personal, para después extenderse a lo que sería la memoria colectiva, la historia colectiva. Y eso me parece fascinante, como desde su particularidad podemos ver una generalidad, ya sea de la historia, ya sea de otros ámbitos, y sobre todo de la evolución de la especie humana. La explicación de dar respuesta a estar vivo, cómo esa evolución tiene que ver con eso, las inquietudes que tienen que ver con eso y cómo se responde. Sobre todo también ahora, en el siglo XXI, con las preocupaciones que tenemos, por ejemplo, con el cambio climático, cómo cuidar nuestro ámbito, porque si muere nuestro ámbito morimos nosotros. Cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, significa precisamente la pervivencia del ser humano. Y eso también se ve en estas obras, especialmente en las gallegas. Bueno, este es un espacio dentro de la exposición muy singular. Es una instalación o una parte de una instalación que fue mucho más compleja, mucho más amplia, la caja entrópica en el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y allí lo que planteaste fue una revisión de los almacenes del museo y de la propia historia del museo para tratar de sacar y tirar esas líneas, esas historias que quedan de alguna manera en sordina en lo que es la historia de un museo tan propiamente histórico como el MENAC. Bueno, yo lo que intenté hacer, porque enseguida me di cuenta que lo que me pedía el propio material, la propia obra, es que el resultado final de todo lo que íbamos a hacer, de toda esa revisión de la colección permanente, acabase dando un retrato lo más exacto posible de lo que sucede cuando se produce una colisión frontal entre la historia y la cultura. Lo que utilicé para esta exposición, que era muy grande, eran nueve salas, y no era una exposición comisariada, sino que era un proyecto único, una pieza, que además ha vuelto a entrar al propio museo como obra, está registrada como tal. Pero lo que fue muy aparente desde el principio, o lo que me interesó muchísimo, era no únicamente lo que no se ve, generalmente nunca se saca, sino lo que está dañado por los avatares de la historia. Y una parte, una de las salas, cada sala era una instalación por derecho propio, y una que me pareció alucinante y que fue el resultado de un hecho que se produjo coincidiendo con el Congreso Eucarístico del año 52, que fue el primer gran evento internacional del franquismo. Yo tenía cuatro años, pero todavía me acuerdo porque se quedó Barcelona negra, de sotanas. Pues coincidiendo con esto, una mañana llegaron la gente del museo y se encontraron que una sala, que siempre había estado igual, nunca la había cambiado, incluso desde antes de la guerra prácticamente, pues que era todo una sala de desnudos femeninos y se encontraron con todas las telas vandalizadas. Y además vandalizadas de una manera, con una intención clarísima, con muy mala baba. No se forzó la entrada, no había señales de que alguien no hubiese forzado la entrada ni por una ventana ni por la puerta principal, nada en absoluto, lo que claro, dejaba entonces la puerta abierta de que hubiese podido haber ayuda desde dentro. O connivencia. O connivencia, ¿no? Y nunca se supo quién lo había hecho y el museo evidentemente lo que hizo fue callar, porque claro, en todas las circunstancias, si daban el parte en el momento en que se estaba celebrando todo aquello, pues iba a ser un escándalo, el propio museo iba a quedar fatal, porque bueno, ¿cómo es posible que esto pase con tanta facilidad? Y optaron por no decir nada, ir restaurando poco a poco, pero no las restauraron todas, solamente unas cuantas. En total, se especula que pudo haber sido un grupo de seminaristas muy jóvenes, encelados, que alguien les dijo, en este museo catalán hay una sala que está llena de señoras desnudas. Y bueno, hicieron limpieza. Y entonces trabajé con estas piezas en esta sala concreta, tal como las encontré. Las que estaban sin restaurar, que son quizá las más potentes, porque entonces te das cuenta de cuál era la intención y de la manera que se hizo, estas son las que están colgadas en la pared, y para que se pudiese ver el daño en las que sí que estaban restauradas, entonces no había más remedio que mostrar el dorso, y por eso las tenemos montadas en metacrilato. En fin, es un dato histórico por resolver, que explica mucho una cierta cultura, es un acto de machismo radical exacerbado, y hace que estas pinturas, independientemente del valor que puedan tener, de la calidad, algunas que son mejores, otras peores, pero han adquirido una fuerza y un valor como testimonio histórico, que yo pienso que es tremendo, y que es una lástima que por el hecho de estar entre comillas estropeadas, no se puede enseñar, no se puede hablar del hecho este, no por la anécdota en sí, sino por lo que representa dentro de un plano mucho más amplio, de cómo se trata aún a estas alturas a las mujeres, en Occidente además. En la exposición, cada sala te explicaba una historia, pero al mismo tiempo tenía un contrapunto, y el contrapunto aquí era doble, porque se muestra una reproducción muy pequeñita de la Venus del Espejo de Velázquez, que también fue vandalizada en su momento, en el año 14, pero por una señora que era progresista, una sufragista que estaba muy enfadada, porque el día anterior habían arrestado a la líder del momento sufragista, la señora Pankhurst, que además resulta que era la hermana del que acabó siendo el general, el comandante máximo de las fuerzas inglesas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que es una familia peculiar. La discípula, una mujer muy joven, tenía veinte y poquísimos años, entró con un cuchillo de carnicero y la dejó hecha, bueno, un mapa, y lo que es increíble es lo bien que la han restaurado, porque si no lo sabes no lo ves, no se nota. Entonces, se hace una referencia a este hecho porque el resultado de los dos extremos, digamos, es idéntico, aunque el presupuesto ideológico y el punto de partida sea totalmente distinto. Y después, entre estos dos extremos, que tienen significación ideológica, hay un tercer comentario, que es el hecho mero y simple de rasgar una tela, que era lo que decía Fontana. Aquí tenemos unas fotos de Fontana en el momento en que empieza a rasgar una de sus telas y lo está haciendo para conseguir un resultado único y estrictamente estético, o sea, desprovisto de significado, digamos. Entonces, me parecía que este triángulo funcionaba muy bien y así se ha quedado. Bueno, de alguna forma, esta instalación también muestra una manera de trabajar tuya, no tanto haciendo sino poniendo en relación, que lo que hace es, de alguna manera, presentar una serie de obras o documentos o situaciones que interactúan entre sí y generan una nueva situación. De ahí la importancia que tiene, yo creo, esta pieza. Sí, el proceso de investigación. Y luego tenemos que agradecer mucho al MENAC que nos haya prestado estas piezas, que al final nos encontramos en un museo de arte contemporáneo, el famoso cubo blanco, pero estamos viendo piezas clásicas y ese contrapunto es muy interesante aquí. Hay otra manera, de hecho, de visualizar las obras clásicas, son de artistas catalanes y en el entorno del MENAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, se leía de una manera también en el contexto de la zona, pero aquí lo vemos un poco abstraído de esa parte y el contraste es muy interesante. Por otro lado, estamos viendo que aquí en este caso se trabaja, el francés trabaja con obras de arte, pero en muchos casos él trabaja con objetos que no son artísticos y a partir de ahí genera un discurso. También un poco de ahí viene el título de Crevas. Esos objetos que, en apariencia, pueden no tener un contexto o un significado, pero que él los va vinculando, sobre todo mucho con el aspecto del accidente, como parte de la historia, y a veces descontextualizados, al final ves dónde está la relación. Muchísimo más amplio y, sobre todo, en instalaciones multimedia, como la que veremos aquí, que es la más impresionante, que es la Campana Hermética, una instalación enorme donde se recogen miles de piezas que parten en muchas ocasiones ya desde su infancia, dibujos, juguetes, y a partir de ahí, de esa grande instalación, se puede entender toda su obra. Cuando la gente, los visitantes, vean la exposición, ya sea que empiecen por ahí o que empiecen por otras salas, cuando llegan a esa instalación, van a ver cómo en cada uno de esos objetos, que en principio no son artísticos, al final contextualizan toda la obra de Francesc Torres. Y, en este sentido, toda la exposición puede leerse partiendo de esa grandísima instalación. No es que sea perezoso, es que tú trabajas poco porque lo que haces es ir cogiendo de aquí y de allá. No solamente es esto, es que lo que sucede es que me parece que hay cosas que no tienen nada que ver con el arte, pero que son súper interesantes y algunas de ellas son directamente responsables, digamos, de que alguien acabe funcionando, elija este patrón de comportamiento que llamamos arte. Y la intención principal de la campana hermética, de la pieza que Rocío estaba citando, era esto, al decir, mira, yo soy artista por todo esto que ha pasado y todo esto que ha pasado no tenía nada, en absoluto, nada que ver, ni podía prefigurar el que yo acabase siendo artista. Sin embargo, sin todo esto no estaría donde estoy ni sería quien soy. Y eso es importante. Claro, es una pieza además que tiene algo de archivo, tiene algo de obra y tiene algo de espacio mental tuyo, ¿no? Donde están recogidos todos los intereses, no es solamente una cuestión pulsional de coleccionismo, sino de coleccionismo electivo y afectivo. Bueno, una cosa que leí hace ya mucho tiempo sobre arte paleolítico, y que el autor hablaba de la cueva como una representación analógica del cerebro humano. Todo el conocimiento de aquel grupo estaba plasmado en las paredes de la cueva, que no son tan distintas como de la capilla sextina, por ejemplo, de una cúpula de una iglesia barroca en ese sentido. Y esta pieza es un poco lo mismo, digamos. Ahí está todo lo que ha configurado, no una camitona vida, porque todos la tenemos, pero una vida de artista, que aquí me parece que era importante hacer esta conexión. En fin, ahí está. A mí desde luego me parece una obra general muy, muy profunda, y creo, vuelvo a insistir, en que esta exposición concentra todo eso muy bien, sin haber muchísima obra, lo concentra muy bien. Yo creo y espero que a los visitantes les guste y les emocione. Creo que va a ser muy atractiva, sobre todo para los visitantes. Sí, además, lo que hace es marcar, digamos, como un círculo, ¿no? O sea, atravesamos, de alguna manera, toda tu obra. Desde obras muy recientes, las conectamos con obras mucho más antiguas y, sobre todo, creo que se entiende muy bien las metodologías de trabajo de la propia obra. Espero que esto sea lo que se desprende de todo esto. Estoy encantado, porque es una exposición que es muy particular, justamente porque no es una retrospectiva, pero cubre muchísimo terreno, y es muy especial porque está compuesta de elementos tratados de una forma que normalmente no sería la corriente ni la normal. Y esto es lo que hace que, como exposición, sea algo particular. Y, bueno, espero que vaya muy bien. Tenemos que terminar.